Distancia Musical La mujer que a mí me quiera Me ama de quererte a de veras Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen Le pregunté al presidente ¿Qué es este delito en quererte? Que me sentencié en la muerte Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mí me maten Que sea de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morir en tus brazos Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Por caca quiero un sarape Por cruz mis dobles gananas Y escribes sobre mi tumba Mi último adiós con mis balas Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Bueno pues, otro saludo más Para familia Colomero Leonides Allá por Costa Verde, compa Allá para las niñas Indra y Jocelyn Mucho cariño Saluditos ¡Gracias! ¡Gracias!